La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos anunció la incautación de más de 1.450 kilos de cocaína en la mayor redada antidrogas que haya tenido lugar en el puerto de Nueva York y Nueva Jersey en los últimos 25 años. La carga proveniente del buque MSC Caralota que sarpó desde San Antonio el 9 de febrero pasado fue valorada en 77 millones de dólares y se encontró el día jueves 28 de febrero gracias a una operación conjunta de la citada Oficina de Aduanas, la Guardia Costera, el Despacho de Seguridad Nacional, la Administración de Control de Drogas DEA y el Departamento de Policía de Nueva York. Según consignan distintos medios internacionales, las autoridades realizaban una inspección de rutina a bordo del buque Caralota a fines de febrero cuando notaron que uno de los contenedores había sido manipulado. Según un artículo publicado la semana pasada por el diario New York Times, el barco carguero Caralota acababa de llegar a New York desde Buenaventura, Colombia, y el contenedor supuestamente contenía frutos secos. Al abrirlo, los oficiales encontraron 60 bultos bien empacados de un polvo blanco. Los paquetes sumaron en total más de 1.450 kilos de cocaína, convirtiendo a este hallazgo en el envío de drogas más grande que ha sido interceptado en el puerto de New York en el último cuarto de siglo, con un valor total estimado de 77 millones de dólares. Habla de este cuantioso decomiso, Ray Donovan, director de la DEA en la zona metropolitana de Nueva York, quien dijo que los traficantes han empezado a combinar el fentanil o fentanilo con la cocaína para crear un producto más mortífero. La cocaína era el adversario principal en los años 90, pero estos son los traficantes de hoy que intentan fusionar la cocaína y el fentanil para crear nuevos mercados. El hallazgo de la droga dejó en claro que los puertos de ingreso legales a Estados Unidos siguen siendo el principal punto de cruce de narcóticos ilegales, pese a que el presidente norteamericano Donald Trump afirma que las drogas siguen pasando por secciones no resguardadas de la frontera sureste y con eso justifica construir en ese lugar un muro. La droga incautada el 28 de febrero también sugiere, según los investigadores, que el mercado de la cocaína en Nueva York está de nuevo en auge, tras varios años en los que la heroína y el opiáceo sintético conocido como fentanilo o fentanil han dominado el ambiente de narcóticos ilícitos de esa ciudad. En el intertanto, los investigadores del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos siguen tratando de determinar de dónde proviene la cocaína incautada y cómo terminó en el puerto de Newark, en Nueva York.